El resumen del partido es presentado por los neumáticos Y lo agarran mal parado Se desarma cuando ataca Racing Se desarma atrás cuando ataca Auch inmediatamente mata el partido Empalando también cortita, muy bien la pelota Aquí ya es una salida floja Donde Muñi, Gigliotti, la hace muy bien Y así defiende Juricet Y va a llegar el último gol El último gol que hará Gracián Señores, 3 a 1, Colón y bien La Copa Bridgestone Sudamericana fue presentada por los neumáticos Bridgestone Muy bien compañeros Gracias por ver el video